hola qué pasó crispín en de youtube yo soy tony dark y estamos aquí en un nuevo vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a dar un versus a esta persona que está aquí en la alianza mtn bts no sé qué significa pero y pues bueno ahora ya podemos escuchar a lo lejos a mi heredero y pues bueno que está comiendo las tostadas y pues ya está como que echando los gritos bravo ya se escucha bueno ahora sí vamos a proceder aquí es la capitana marvel versión de la película porque bueno ya tenemos amigos marvel y capitana marvel que son personajes prácticamente iguales y pues bueno después sacaron la versión de la película que se llama igual a amo capitán marvel capitana marvel no sé si se llama igual el personaje en español verdad bueno es decir como le habían puesto bautizado al personaje porque de repente les cambian el nombre espero algún día se lo cambian al doctor don porque atacar muerte esas mamales son qué onda bueno entonces pero no este es un personaje cósmico que es muy bueno porque dejar que te deja muchas demoliciones no me acuerdo cómo pero y aparte cuando ya llega a su poder solar así bien pasado de lanza es muy poderoso entonces hay quien dice que es trampa verdad entonces pues la verdad yo no la tengo y no tengo mucha experiencia pelea contra ella pero bueno el ataque uno te avienta un rayo y y es digamos similar al de iron man el rayo te lo libras y lo traes para atrás porque te va a brincar encima el ataque 2 creo que es algo similar o más que al revés creo que se te avienta trases para atrás y después el rayo te lo libras entonces pues es un personaje que bueno me tocó en una guerra de subjefe y a pesar de que le quedan pocas vidas estaba un poco complicado entonces pues creo que es un personaje más para ataques para siempre para defensa pero creo que también sirve para defensa ya que también como él es un personaje muy usual pues también este te vendría bien porque pues la gente quizás no conozca mucho pero pues bueno les digo no son de esos super ataques super mega fáciles de eludir pero son sencillos y le echas ganas tan sencillos de eludir pero es decir me refiero para el espalmán stark el ataque 1 es casi imposible que te pegue pues al menos que te quedes parado pero aquí si no le haces exacto pues puede que te pegue entonces es a lo que me refiero vamos a mandar primeramente a nuestro personaje de seis estrellas que bueno ya saben yo no soy así como que es súper propio también no soy tan manco como como pues como podías podría ser podría hacerlo no digamos estoy un punto intermedio y pero bueno más que nada pues no sé para para que vean cómo me van la batalla y darles un poco de información de la que yo conozco aprender un poco igual si en los comentarios ustedes saben algo que yo no sé a mí me lo ponen ahí nos apoyamos es entretenimiento básicamente no es un manual no es un tutorial de cómo vencer a este personaje pero pues es es entretenimiento que nos echamos aquí verdad y pues bueno de pasar de escuchar mi hermosa voz bueno vamos a llevarnos vamos a llevarnos a aquí nos llevamos vamos a llamar a este pato vamos a calarlo un poco si como ven allá mi heredero está haciendo su desmadre porque ya se empezó a subir a la cama ya sabe el morro que no tiene que subirse a la cama pero bueno vamos a ver cómo nos va digo es un fortuna es un fortuna es un fortuna pero no tiene algo así como vamos a tocarle el uribe y el ataque uno échalo échalo bueno voy a tocarle el uribe y el ataque dos a ver si me acuerdan a ver si me acuerdan no pero si me soltaban los super ataques algo se haría ¿verdad? ay bebé bueno está haciendo trampa chale esta apuntamiento algo tramposa No, 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 se me olvidó Que eran dos rayos Bueno, chavos Ustedes vieron que temáticamente fue trampa lo que me hizo No me quería arrojar superataques Aunque no me acordaba que eran dos rayos La verdad, del ataque dos Y pues bueno, me aturdió Vamos a Para esta segunda batalla Vamos a No nos vamos a confiar tanto Miren lo que le salió aquí a los monos Salió un hombre moco Ahora vamos Vamos a buscarlo No recuerdo quién era Vamos a pelear contra el Segunda oportunidad La que agitamos con el de seis estrellas Vamos a mandar al de cinco A ver, qué personaje nos podrá hacer bichados Y que no sea tan poderoso Ahora vamos a llevarnos a esta A ver cómo nos va Estoy en rango tres Es decir que Pues no es lo máximo Porque tengo rango cincos Y mandé un rango tres Pero no nos vamos a confiar Pero no nos vamos a confiar Y a la Bueno, tenemos ventaja de clase Pero Ni me di cuenta No me aventé Por ataque Pensé que era un golpe normal Creo que no le hice daño Eso es indestructible No sabía que así Tenía esa habilidad Ahora sí Pues Ustedes saben Que el cimiente supremo Cuando te hace su ataque tres Ya no hay nadie Que lo tenga Bueno Por lo menos Miren O sea Se va a sumuir Bueno Lo logramos Es Es mano Vamos a echar la revancha De las seis estrellas Si es que Es que nos queda tiempo ¿Verdad? Vamos a buscar De nuevo Al Al A ver ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Está en línea Ahora sí Vamos con Dos de cuatro estrellas Cuatro estrellas Vamos A llevarnos ¿Quién nos llevamos? A ver Este ¿Qué rango está? Ah Ni me acuerdo Vamos a llevarnos A ese En ese rango A ver A ver cómo nos va Aunque sí Está un poco Complicado Porque El ataque Superataques Les digo El ataque No es tan difícil Pero Pero no es tan No es lo más fácil Del mundo Porque está más fácil De eludir Como ahí Vieron que Lo medio eludí Pero no lo eludí Completo Orale Orale Oh no Perdimos No 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 Concentrancia Señores Señores No 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 Eludí Pero no Eludí Eludición Ah, otra vez Ya me dio Ah, otra vez no le eludí bien Bueno, chavos Esto está mal Sí, como la ves Querido heredero Esto está yendo Mal Pensé que era más fácil De como me ha ido Tal vez La remancha sea con uno de cuatro estrellas Pero otro personaje No lo sé No lo sé Tal vez Acá Ya me había sacado Donde dije, ¿por qué me faltan dos? Pero uno de tres estrellas Aquí sí vamos a tratar de mandar a uno más poderoso Porque Pero vamos a llevarnos a la querida Magic A ver cómo nos va Y allá el heredero allá Haciendo su desmadre Como la ven, chavos Échale, 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 échale Échale, échale, échale Rayos Rayos Hubiera tenido limbo por lo menos Pero no Ay, güey Híjole Vamos No sé La revancha queremos Nos fue Mamá, le pudimos ganar con el de cinco Rayos Qué vergüenza, chavos Hombre, chavos Qué vergüenza Ya no sé qué Ni la buen Magic Bueno, nos fue mal también con Magic Bueno, vamos A llevarnos a Uno de cuatro Vamos a echarnos la revancha con el de cuatro Pero quién Pero quién Quién, chavos Quién Fuegufo Contrafuego Chale Estoy nervioso, chavos Mirate que con eso sí vamos a ganar Ah, mira No es tan fácil Ahora que lo estoy viendo Échale, échale Échale, pero Abrojo Me alcanzó a pegar Ven, o sea A pesar de que muchas veces Uy, la iluda Y nada Me alcanzó a pegar Bueno, pero pues es la buena capitán La Marvel Bueno, pues chavos Así estuvo esta madre Nos fue mal Pero pues por lo menos En la revancha del de cuatro Lo logramos Pero le mandamos un rango Rango cinco De cuatro estrellas Y con el rango tres De cinco estrellas También nos fue bien Bueno, chavos Espero les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Adiós, bye